El partido de Jaguares-Alianza Petrolera Continuamos con el siguiente partido de Chicó vs Deportes de Lima El cual aquí, Chicó se fue por delante un 2x1 Deportes de Lima pierde un invicto de 5 fechas sin conocer la derrota Ahora, tenemos un gran partido y una gran noticia América de Cali alza cabeza y le gana 3x2 en condición de visitante al Atlético Bucaramanga Junior y Millonarios no sacaron ventaja, empataron 1x1 En cambio, Envigado y Patriotas, Envigado sacó la ventaja y se llevó los 3 puntos en condición del local Medellín y Leones hicieron empate Bueno, y continuamos con la fecha 9 de la Liga de Águila con partidos increíbles La pérdida del invicto de equidad seguros contra Deportivo Cali con un 3-0 contundente Nacional alzó también cabeza con Deportivo Pasto ganándole 2x0 de condición de visitante Junior y Millonarios no sacaron ventaja, empataron 1x1 En cambio, Envigado y Patriotas, Envigado sacó la ventaja y se llevó los 3 puntos en condición del local Medellín y Leones hicieron empate Y recuerden que aún falta un partido para la finalización de la fecha 9 Que trata de Río Negro Águilas con 11 Caldas También recordemos que el día martes jugará Colombia contra la selección de Argentina Recordemos la tabla de posiciones Primer puesto, La Equidad con 22 puntos Segundo puesto, Once Caldas con 20 puntos Tercer puesto, Deportes Tolima con 19 puntos Cuarto puesto, Atlético Junior con 17 puntos Quinto puesto, Atlético Nacional con 15 puntos Sexto puesto, Deportivo Cali con 15 puntos Séptimo, Santa Fe con 14 puntos Y cerrando el grupo de los 8, parcialmente Independiente Medellín con 13 puntos